Vamos a ver Vamos a empezar la aceleración ¿Cómo que empezamos la velocidad? La aceleración es un concepto fácil de ver ¿No? La aceleración es como varía la velocidad ¿Cómo varía la velocidad? En principio, ¿cómo varía la velocidad con respecto al tiempo? ¿Vale? Pero a esto no le gusta lo que es Lo que no le gusta es Velocidad final Menos velocidad inicial Partido de tiempo final Menos tiempo inicial Porque tienes que tener un sistema de referencia ¿Cuál depende a qué velocidad vaya? ¿Cómo acelera? Entonces, para empezar esta forma ¿Vale? La velocidad inicial El incremento de velocidad Partido del incremento de tiempo Incremento de final Menos inicial Y ahora acabo con esto ¿Pero cómo compagas? Entonces, puede ir y subir y... ¿Cómo nos la imagino? Te veo con un inicial, ¿no? Cuatro ¿Un cosmo? ¿Pasa? ¿Pasa? ¿De cero a cien? De cero a cien No, siempre ¿Cuál es su generación? Si uno puede hacerlo así a la buena línea, pues es 2 km por hora Bueno, a los iniciales cero la puedes demostrar Hace cero metros por segundo Pero la velocidad final no, tiene que pasarla a metros por segundo Por Un kilómetro Que son nuevamente la descongresión Por Una hora parecido a 3.600 de línea Hay que pasarlo a unidad de sistemas internacionales Pasamos 27,68 metros por ciento Entonces para calcular la aceleración hay Velocidad final 27,78 Menos velocidad inicial que cero Partido de tiempo final 8 menos punto inicial que cero Pero El cero es inicial Y mucho trabajo segundo Pero Tengo que saber cuando ha empezado Bueno, pues tiene una aceleración de 3,4725 metros partidos en uno al cuadrado Eh, porque la aceleración es la velocidad partidos en uno al cuadrado ¿Cuál es la unidad de velocidad? ¿Cuál es la unidad de tiempo? Segundo Segundo Como tenemos segundo dos veces se le va al cuadrado Vale Ahora entiendo Pero Esto es No Esta es la aceleración Y Pum No 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 Ya Pero Es que esta fórmula a mi no me gusta Y tampoco me gusta que la coja apunta Porque yo voy a borrar ¿A que no va a apuntar? O Luego se meterá a ver M-R-U-A Le voy a poner M-R-U-A 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 Hacer La velocidad final Es lo mismo que hice con el espacio Yo paso esto aquí multiplicando Me queda A por C-C sub cero Igual a V-V sub cero ¿Vale? Y ahora el M-V sub cero pasa aquí sumando Con lo cual te queda esta forma Que esta es la propia Esta es la propia Esta es la que no están logísticos de verdad ¿Vale? Logísticos de esta forma La velocidad ¿Cómo? Y muchos de esos despejan la velocidad ¿Y para que te fijas esta fórmula? Como a calcular Un avión Acelera A 4 metros Cuartos de 1 al cuadrado Si parte del reposo Con qué velocidad Sale un avión Despega Despega de la escuela Si parte del reposo ¿Qué te puedo preguntar? Amadores ¿Cuánto tiempo tarda? En llegar En llegar A 200 kilómetros Si pones que sale Pues me va a 200 Que no creo Pero bueno Entonces yo los 200 Pues yo repas a A A La velocidad La velocidad Inicial es 0 La velocidad final Son 200 kilómetros Ahora que son 200 1400 Son 55 56 metros por segundo Y quiero calcular tiempo Entonces Entonces La velocidad final 55 Igual a la velocidad inicial Que parte del reposo es 0 Más la aceleración Que me dice que es 4 Por la velocidad Yo de aquí Si puedo despejar tiempo ¿Vale? De aquí es más complicado Pero de aquí es fácil Pasa el 4 dividir mi punto menor ¿Está verdad? 13,9 segundos ¿Ven que han mostrado el avión? ¿Está mostrando el avión alguna vez? ¿Eh? No 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 podemos explicar la vez No Yo creo que es mucho No? O sea, que es poco tiempo Yo creo que el avión 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 Un cazo Un cazo Un cazo Un cazo Un cazo Desde que empieza Hasta que eso Fue un par de kilómetros Lo creo ¿Qué es lo que? Parece que no se